Bueno, vamos a la parte final de nuestro programa en el día de hoy. Vamos a retomar, o mejor, a rematar con buena música, mi querida Catalinda. Sí, señor. ¿Por qué? Porque tenemos un gran cantautor que se llama Evan Kraft. Sí, señor. Tiene su nombre anglo, pero el hombre tiene en su sangre. Latina. Una cosa latina absolutamente fantástica. Ella estuvo precisamente con nosotros, hablando de su más reciente producto que se llama Desesperado. ¿Cómo, cómo? Desesperado. Está igualito, Evan Kraft. Desesperado, por eso nosotros volvemos mañana a través de nuestra tele. Internacional. Cuando estemos diciendo, trendeando, nos dejamos con Desesperado. Chao. Besos. Evan Kraft es un estadounidense que late con corazón latino y nos cuenta cómo nació su interés de acercarse a la comunidad hispana, tanto así que su historia comenzó desde casa. Wow, pues yo creo que todo empieza con ama a tu vecino como a ti mismo. Y yo soy de Los Ángeles, California, donde hay, no sé, seis millones de mexicanos, hay un millón de guatemaltecos, un millón de saboreños y hay gente de todo el mundo que vive ahí. Y empecé a cruzarme con muchos latinos y quería hablar con ellos. Mi papá también es el director y fundador de una ONG, Ayuda a la Gente Sin Hogar. Y ahí me crucé con mucha gente que hablaba español. Y tomé un viaje a México pensando que, mira, yo voy a salvar a todo el mundo, yo voy a ayudar. Y todo mi mundo fue volteado. Y la verdad ha sido una... Yo creo que yo he aprendido mucho más visitando y viviendo en América Latina de lo que yo he podido dar. Y pues me enamoré. Me enamoré de América Latina, de la cultura, de la comida, de la gente, de la hospitalidad. Y ya me considero parte de la comunidad hispana. Evan nos presenta su canción Desesperado, una canción que realiza en español para llevar su mensaje a todos los rincones de Latinoamérica. Siempre me ha gustado la música latina. Y desde los 10 años mi papá me llevó a un concierto de un grupo latino y me fascinó. Y eso también me influyó para aprender el idioma. Pero esa canción Desesperado compuse junto a un amigo puertorriqueño, se llama Samuel Montañez. Y le traje la idea de Desesperado, de que yo tengo una necesidad, tengo un vacío en mi alma. Y no importa si lo lleno con dinero o con recursos, con fiestas o otra cosa, siempre me falta algo. Y especialmente en 2020, que todos pasamos una tragedia, como todo el mundo se volteó, todo cambió. Yo no he podido viajar, hacer las giras que normalmente hago, no he podido ver a mi familia por COVID. Y en medio de eso me sentía muy desesperado. Y yo soy una persona de fe. Y eso, como la canción, se trata de eso. Y yo fui hasta la República Dominicana y grabamos en una isla con barcos. Y fue súper, súper chévere y divertido de usar esa imagen, esa metáfora de estar como en una isla desértica, perdido, para relacionar esa necesidad con la canción. Colombia es su país favorito y hasta llegó a vivir en varias ciudades. Eva nos cuenta su historia y nos revela cuál es su plato favorito. Colombia siempre ha sido uno de mis países favoritos en todo el mundo. Y eso es por la gente, porque la gente es tan hospitalaria. Desde la primera vez que fui a Bogotá, yo pensé que Bogotá era la costa. Llegué en shorts, en chanclas. Pero Medellín es una ciudad encantadora. La amo. Y al llegar a Medellín siempre sentía algo especial. Y después de que como mi grupo se paró y empecé a viajar con puros paisas de Medellín. Y eso es lo que yo dije, ok, yo pues voy allá, voy a vivir con ellos. Y mi manager, que es de Costa Rica, y yo decidimos ir a Colombia. Y allá estaba entrenando para cruzar Sudamérica en bicicleta, porque ahí hay muchísimo ciclismo. Después de graduarme de la universidad, fui en carro desde Montería, Sincelejo, Cartagena, Barranquilla, hasta Valle del Par. Y eso me encantó. Pero lo que más me gustaba de comer en Medellín, yo iba a la casa de mi amigo y su mamá nos hizo bandeja paisa. Y eso era el como, uff, la mejor comida de mi vida. Desesperado, escúchala en sus plataformas para llenar esos vacíos que a veces son difíciles de tapar.